Aham 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 Cárate, opciones, campo visual Así, ahí está, no, más cerquita, más cerquita Acércate, acércate, oye, oye Ja 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 Muy buenas a todos chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos De vuelta en el Servidor de QuickCraph, compañeros Este día les vengo a presentar Les vengo a Esperate, ¿qué otra manera se puede decir presentar? Les vengo a mostrar Este hermoso Pack de texturas ¿Cuál es el pack de texturas, señor Cubo? Pues miren, este de aquí CuboEdit V4, si lo quieren ir descargando Va a estar el link en la descripción ahí para que le piquen ¡Pum! ¡Pum! Se lo descargan, se lo instalan Se lo ponen, le dan clic derecho Extraer aquí, lo ponen en la carpeta de Resus Park Y ya está, ahí está Así que nada, compañeros, vamos a jugar unas partidillas Para que vean los sonidos, las texturas Y lo pro que te vuelve Así que nada, chicos, esto ha sido todo por... ¿Qué pedo? Iba a despedir el video, no, no, no Esto, esto pues para darle inicio al video Vamos a empezar con la primera partidicha Y bueno, chicos, estamos de vuelta en la primera partida En esta parte, se me petó Esta güeya, ¿sabes? A ver El paquete de texturas, antes que nada Pues como pueden estar viendo, o sea, yo creo que Es suficiente, o sea, es muy Pero muy evidente que es un paquete De texturas, que tiene muy pocos pixeles ¿Sabes? Es, o sea Aquí se ven como que los dibujos así súper Súper definidos, entonces es un paquete Madre mía, espérate, espérate Corte, corte Es un paquete de texturas que te va a ver, se supone Se supone que te va a ir bastante, bastante bien A ver, el chico de allá no me va a ir Así que vamos para acá, ¿sabes? Va bastante bien Y el tema de los encantamientos y todo ese rollo No es por el paquete de texturas, ¿eh? Quiero que sepan eso A ver tú, te vas a tu casa Esto de aquí, que se va así como que coló Y toda esta güeya así como que Rainbow, todo el pedo Pues no, eso no es por el paquete de texturas Eso es por un mod que les instalé Y si lo quieres ver como se instalártelo Pues dale click arriba a la derecha De esa tarjetita que se salió Ahí mismo pícale Y ya, ya, ese te va a salir O sea, te vas a descargar el mod Vas a ser feliz con Rainbow y todo el pedo ¿Sabes? Porque a ustedes les gusta mucho el Rainbow No sé por qué carajo les gusta tanto el Rainbow Bueno, a mí también me gusta Pero, pero bueno Me pone, me pone caliente cuando escucho Cuando escucho que tiene Rainbow ¿Sabes? En vez de cuando escucho ese perreo Es cuando veo que Madre mía, este crack de aquí es el más veloz de todo el mundo ¿Sabes? A ver, a ver, crack A ver, a mí me tenía uno Uno, uno, ¿cómo se llama? Esta wea, esta wea Quiero, quiero esas cosas Espérate, tengo un pico No tengo pico ¿Cómo carajos agarro eso? Ah, ya sé, ya sé ¡Pum! ¡Hijo no! Espérate, espérate Esto de aquí Y vámonos de aquí Porque este chico de aquí nos va a reventar Lo que viene siendo la La cabeza, la head A ver, a ver Viene pa' acá, viene pa' acá A ver, ¿tú cómo te llamas? Agusela A ver, Agusela Salte de ahí Pero ahora No se quiere salir, ¿verdad? No se quiere salir Madre mía, la Lucela A ver, a ver, crack Bueno, a lo mejor Yo creo que es nombre de mujer, ¿verdad? Así que yo creo que es una mujer Así que mira, mira Vamos a reventar esta muchachina de aquí Pero ni se la va a esperar, ¿sabes? A ver, ¿cuántos faltan para morirse? Faltan tres personitas para morirse Así que vayan agarrando fila Porque yo los voy a re... Madre mía, me van a aflojer estos chicos A mí no se salió, ya se salió No sabe ni dónde estoy Mira, mira, mira Mira, no sabe ni dónde estoy Fíjate, fíjate Pa' acá, pa' allá, pa' allá No, no, no me empuques pa' el carajo Déjame, espérate, no tengo... No tengo esta cosa Manzanas de oro, ¿verdad? Pues no No tengo manzanas de oro Así que, pues nada Vamos, vamos a calmernos Y vamos a ir pa' dónde A ver, a ver, ¿dónde hay una persona? Una persona ¿Dónde hay una persona? No sale por... Mira Se fue al medio Es neta En pleno 2K18 Se van al medio de este mapa Madre mía Yo creo que... Yo creo que ese chico de ahí Está haciendo el reto De irse al centro Y no hacer nada, ¿sabes? El famoso reto 2K18 Si no lo has escuchado Eh, pues es que no existe, ¿sabes? Pero vamos a hacer un puente para allá Ah, tengo suficientes bloques Para hacer un... A un brille o a gonfas No, yo que voy a hacer un brille Pa' tener más visitas Arre Pa' te tengo comida Tengo comida Comida Unos pecaitos A ver A comer, a comer Ahí está A comer Pa' te ya se fue Se va, se va Y a una persona Ahí está, ahí está Pa' te A que le doy un flechazo Pa' te, no tengo... No tengo arco en serio Bueno, no importa Eso es lo de menos ¿Sabes? Lo importante es que seas feliz Y vivas la vida Como se debe vivir Madre mía, cubo Cállate, por favor Eh, a ver, espérate, espérate No tengo fa... Maldición Quiero tener Un arco Espérate Que me disparan Uy Que me disparan Uy No, no, no Ni cuenta se da el compañero, ¿sabes? Vamos a hacer un brille pa' acá Mejor Porque quiero llegar al arbolito Este arbolito de aquí Y agarrar este cofre Porque aquí está la victoria ¿Cómo que aquí está la victoria, cubo? ¿Que no lo viste? O sea, aquí Dice victoria Es que está en tinta invisible, compañero Está en tinta invisible Por eso no lo ves Espérate, espérate De aquí Mira, mira, este crack No sabe ni la que le espere, ¿verdad? Mira, ahí está como que ¿Qué irá a hacer este chico de aquí? Mira, es el último, es el último ¿Qué les parece Si hacemos esto así como Para que salga corriendo? Es de los típicos que sale corriendo ¿No? Mira, mira, mira Se asusta Que se asusta Se asusta, se asusta Perfecto Perfecto ¿Qué onda, crack? ¿Cómo estás? ¿Qué onda estás? ¿Cómo estás? Espérate, espérate Vamos a hacerle algo ¡Sí! Sí, tápate, sí, tápate, sí Mira, mira, mira Esto así Vamos a hacerla La de te sufoco La de te sufoco Hasta luego, crack Te la pases GG, compañeros GG Madre mía Lo sofoqué en un bloque ¿Sabes? Y bueno, chicos Estamos de vuelta en la siguiente partida Y este Texture Pack Tiene autoclick instalado ¿Qué no me creen? Miren, miren Watchen, eh Watchen Me va a salir hasta un Breeze Mira, mira Miren, espérense, espérense Dejenme acomodar toda la armadura Porque si no me matan A ver, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí Perfecto Ahora sí, mira Tiene autoclick instalado Mira, espérate Se me está yendo Se me está yendo Ay, ay, ay Se me dio Espérate, me desactivo Aquí está Ahí está, perfecto Lo desactivé Ahora me lo activo A ver, pa' aquí Ay, espérate Se me desactivo Se me descontroló esta wea No, déjame Me lo desactivo Ahí está Vente, crack Vente, crack Vente, vente, perro Vente Que tengo el autoclick instalado Mira, mira, me lo Ay, ay Espérate, espérate Es que se me buggeó Sí, se me buggeó El autoclick Ok, chicos Yo creo que tengo que Perfeccionar eso Del uso del autoclick Déjame lo activo Pa' aquí Ay, espérate, espérate Se me está descontrolando Esta wea Lo controlo, lo controlo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Mira, mira, mira Eso más Mira, todos los que hacen Brille hacen este movimiento Así que vamos a hacer Un brille, vamos a hacer Un brille, espérate Ya lo tengo instalado Ya lo tengo instalado Espérate esta wea Aquellos que piensan Que es real Es falso Vamos a hacer un brille Es que todos Que hacen brille Así bien Yo te hace Así Mira, hijo de eso Tiene autoclick instalado Esta wea Otra vez, otra vez Espérate Que me vienen Que me vienen Venga, hasta luego Que la pase bien En tu casa Vamos pa' acá Pa' acá Y vamos pa' allá ¿Verdad? Me metió el autoclick Madre mía Madre mía El autoclick de cubo Madre mía El autoclick de cubo Ahí está, hijo de eso ¿Viste? ¿Viste? Hijo de eso Madre Ya debería ir Al concurso Mundial de Skyward ¿Sabes? Bueno, ya participé En ese concurso Pero bueno Pero bueno No tengo armadura Y este chico de aquí Me va a reventar Lo que viene siendo la head A ver tú, crack Tú, mira Me activo el autoclick Me activo el autoclick Joder, con tu vida ¿Sabes? Me activo el autoclick Ahí está, ahí está Me lo activo Me lo activo Me lo activo Madre mía Vieron, vieron, vieron Vieron cómo dice ese puente Vamos a hacer un autoclick Pa' 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 Hasta luego, crack Hasta luego Qué tonto eres Es que mira, mira Me va a activar el autoclick Pum Se me descontrola Se descontrola Ya no controla Ya no Se descontrola Se descontrola No, no puedo poner No puedo ni ir para Ya sabes Mira, mira Me tapo yo solo Madre mía Me lo activo mejor Ahí está 100% legit Aquí hay una armadura Mira nomás Que si hay una armadura Vamos a ponerlo Madre mía Hermosísimo que está Mira, voy por la calle Voy pasando por ahí Y luego me dicen Madre mía Cómo estás bien hermoso Guapote Ok Bueno, vi una manzana también Madre mía Unos zapatos No, es que estos zapatos Son piratas Mira Los zapatos que tengo Son originales Me costaron Eh Me costaron 35 mil pesos mexicanos Simón Me costaron un huevo ¿Sabes? Así que no Vamos a ir para allá ¿Qué onda crack? ¿No te salió el grizzly? Madre mía Necesitas más prácticas Necesitas instalarte el autoclip Me voy a activar Madre mía Ahí está ¿Vieron? 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 ¿Vieron este fast? No El autoclip instalado Hijo de su madre Hijo de su madre Espérate ¿Esto para aquí? ¿Esto para qué? Espérate ¿Qué me viene? ¿Qué me viene? ¿Qué me viene? Se emociona Oye ¿Me das una bola de nieve? ¿Tan siquiera? Digo Espérate Ahí está Ahí está Ya me dio una bola de nieve Vamos a poner para ¿Por qué te pones una cubeta de agua? ¿What the fuck con tu vida? ¿Sabes? O sea Mira, mira Vamos a recrear lo que dice el vato Ponemos aquí Tenemos cubeta de agua No Pero imaginemos que esto es una cubeta de agua Salta de aquí para acá Cubeta de agua Hijo No El daño de caer ¡No! Y aparte Y aparte Lo que tiene este paquete de texturas Aparte del autoclip Tiene instalado El ¿Cómo se llama? Un mod O sea Un hack para hacer Brizzly ¿Cuál es ese hack? Mira, mira Ahí te lo hago Mira, mira Mira, mira Me lo activo ¡Pum! Ya me lo activé No vieron ni cómo Porque es no detectable Sí, sí No es por eso Mira, voy a hacer un Brizzly Mira ¡Ejo de su madre! ¡Ejo de su madre! ¡Ejo de su madre! ¡XC! ¡No me mates por favor! Espérate, espérate Vamos a ponerlo para aquí Para aquí Ahí está Ahí está Perfectito Y luego por aquí abajo también Ahí está Y este cofre de aquí Tiene mi salvación Tiene mi salvación Mira nomás Mira nomás Es hermosísimo que estoy Espérate ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, vamos a subir para aquí Ahí está No, vamos a romper más cosas Aquí, 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 aquí Ahí está Ahora Vamos a poner esto así Este es el método 13, 14, 24, 85 Aquellos que no se lo sabían Son tutoriales de rusheo A ver A ver, vamos a ponerlo para aquí Para aquí ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Madre mía! ¡WTF con tu vida! ¡Me asustaste! ¡Me estuvo un susto al carajo! Me sacaste un pedo A la vez Oye, tú tienes una cubeta de agua Ahí está Bueno, no es cubeta de agua Pero pues es una cubeta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Pum! ¡Madre mía! Mira, déjame Me activo otra vez El hack de hacer Breedley ¡Pum, pum, 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 pum Ahí está Ya me lo desactivé Ya me lo activé Que ya es que es complicado Es para que no me lo encuentren ¿Sabes? Mira ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! El Breedley que me marqué ¿Sabes? Para aquí Y Mira, 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 mira No tengo arco Dime que tengo arco No tengo arco No tengo arco Mira, y también Aparte del autoclick Y el Y el Y el mod La modificación para hacerte los Breedley Tiene Para hacerte Un Fast reach Alternado Es que este ofertón ¿No? ¿Sabes? Y aparte es gratis ¡Hijo de su madre! Tienen de todo ¿Sabes? En este paquete de textura Mira, mira Vamos a hacer el fast Alternado ¿Para aquí? ¿Para aquí? Ay, espérate que me caigo Que me caigo Es que me lo desactivé Ahí está Me lo activé Me lo activé ¡Hijo de su madre! Van a ir por la calle Y luego van a ver Que hacen esos puentes Y luego te van a llegar Las elfas por todos lados ¿Sabes? Mira, una elfas por acá Una elfas por acá Que mira Dame tu número Pasa tu pack Y no, no Te tienes que controlar Te tienes que controlar Te lo pones Y te llega la fama ¿Sabes? Mira, el paquetaxo Que te estoy enviando El día de hoy Es incontrolable A ver ¿Dónde voy? ¿Para allá? Vamos, vamos para allá Pero Voy a agarrar ese cofre de ahí Porque ese cofre de ahí Tiene la victoria Mira, va a tener Va a tener Un arco No, espérate No hay arcos en este mapa Va a tener Eh Su corazón Sí, va a tener su corazón Mira, aquí está Este es su corazón Parece una manzana Pero no Es por el paquete de texturas Es su corazón Ya tengo su corazón Y ahora tengo conquistada Ahora sí Tengo todos los poderes Para poder ganar esta partida ¿Tú qué onda? ¿Cómo te llamas? Chapu Chapu 10 A ver ¿Y por qué eres el número 10? ¿Y por qué no eres el número 1? Bueno, quién sabe A lo mejor se saca puras calificaciones altas En los exámenes ¿Sabes? A ver Ahora sí Es el último Sí, me activo el autoclick Ahí está Autoclick instalado Al carajo Carajo Autoclick instalado ¡No! Pues sí había arcos Yo pensé que no había arcos Joder Y bueno, chicos Esto va a ser La última partida ¿Por qué cubo? ¿Por qué está en la última partida? Porque Si hago más partidas Con este texture pack No, hombre Las voy a ganar todas Todas, todas Y no No quiero sentir más y más Pero, ¿sabes? Entonces, mejor así Porque con este texture pack Ganas todas las partidas Sí, aparte tiene esas modificaciones Y aparte Si te descargas este texture pack También viene el pack De tu elfa Sí También viene el pack De tu elfa Ahí, ahí Para que te lo instales Y pues hagas lo que quieras No, no Family Friend Family Friend YouTube Perdón, perdón, perdón Family Friend Viene el pack Viene el pack De textura Sí, viene el pack De textura A ver, a ver Quiero una cañita Por favor Una cañita A ver Mira una Esto me hace bien Estoy hermosísimo A ver, tú crack Mucho water draw Mucho show Mucho pedo Espera, esperate ¿Qué pedo? ¿Tú de dónde saliste? A ver, esperate Vamos a calmar Vamos a calmar Vamos a calmar Esto pa' aquí Esto pa' aquí Oh Espera, esperate Vamos a calmar Vamos a calmar Esto está controlado, compañero No se preocupen No se preocupen Don't worry be happy Don't worry be happy A ver, esperate No tengo Neta, no tengo un pico Me cago en su padre A ver, esperate ¿Un pico? ¿En serio? Bueno, bueno Entonces Vamos a hacer una cosita ¿Y qué cosita es? Ah, mira Ya nomás falta uno ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Eh, 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 eh Misión imposible Viene Está bajando, ¿verdad? Estaba Hijo de su madre Hijo de su madre Esperate, esperate Vamos pa' acá Pa' acá Pa' acá Subimos por aquí Y espero que no me vea No me vea, ¿verdad? Creo que no A ver, esperate Ahí está, ahí está, ahí está No me disparen, no me disparen No, no, no O sea, si lo alcanzaron A ver, ¿no? Que estaba subiendo por ahí Déjame taparles por aquí Ahí está Por aquí Vamos a taparle Esto por aquí Y nice Así Así, así Así, así Y así Ok Ok, chicos Todo esto está controlado No se preocupen No se preocupen Déjame agarrar un pico Unas ¿Cómo se llaman estas cosas? Esta cosita de aquí A ver No No, 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 no Tú Vete, vete Tú Cálmese, cálmese Cálmese, cálmese Le digo que se calme Que se calme A ver Que se calme, por favor Puta attention Puta attention Vete, vete La 13, 14, 24, 85 ¿Cuál es esa? Déjame, me como una manzana Me como una manzana así Y Pongo este al lado por aquí Uy Uy Vete, vete Tú, pa' acá Pa' acá Me activo el autoclick El autoclick El autoclick Y ganamos la partida Ah, no Se salvó ¿Qué pedo? Mugre de tipo Nunca había batallado Para ganar una partida ¿Sabes? Bolas de nieve Y Y su corazón Ah, no, no Tengo su corazón Ah, se cayó Ay, no, todavía tengo el casco puesto El casquito, ahí está GG, compañeros GG Uy, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Espérate Opciones Campo visual Así Ahí está No, más cerquita, más cerquita Acércate, acércate Oye, oye Ya fue, ya fue, ya fue Esto ha sido todo por el video del día de hoy Si te gustó todo este tipo de contenido Te invito a que te suscribas a mi canal Subo, subo Subo Call of Duty Subo Fortnite Subo Subo PUBG Y, y, y De vez en cuando subo Minecraft Pero no me gusta subir Minecraft Así que nada, chicos, compañeros Bueno, en realidad Soy lo único que subo, ¿sabes? Pero, pero bueno Así que nada, chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Yo me quedo aquí Tuerqueando un poquito Perfecto Chau 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 Chau